¿Cuál canción vas a cantar? Tiling, ¿cuál vas a cantar? Para que quiera volver. Va, pues, cantala, pues. Con mi esposa. Con mi esposa. Cantala, pues. Cantala vos solita ahorita. Con mi esposa. Con ella la vas a tocar. Sí. Aquí viene. Vale, vamos a ver. Dale, Tiling, dale. Dale, dale, Tiling. Dale, Tiling. Hola. Ay, amor. Ya la vas a botar. Cantala, pues. Cantala, Tiling. Para que quieres volver. Si lo nuestro terminó. Y ahí viene lo bueno. Cantala, pues. Cantala. Y aquí sentado se la va a cantar. Vaya, vaya. Cantala, pues. Yo quiero oír que la cante. Con mi querida esposa. Vaya, pues. Cantala, pues. Y aquí viene. Vaya, dale, pues. Dale. Dale. Dale, pues. Furate. No la vayas a moler. No, no la voy a moler. ¿De quién es la guitarra, Tiling? Tiling, ¿de quién es? Es de mi esposa. Ah, es suya, dice. Cantala, pues. Cantala. De mi viene. Vaya, démosle, pues. Aquí tenemos a Tiling, mil lindos suscriptores. Que quiere cantar para que quiere volver, pero no le sale todavía la voz. Sí, lo nuestro terminó. Eso, cantala, pues. Pero es mi esposa. Bueno. Pero yo no escucho nada. Yo no escucho nada. No la has cantado. Le va a agarrar la noche, Diego. Le va a agarrar la noche. Espérenme, don Hipólito. A saludarlo. Dígale, que no se meta. Cantala, que canción. Cantate otra, pues. Cantá otra, que te puedas. Apurale, que no va a agarrar la noche, ¿no? Sí, me encanta ella, sí. Va, pues, cántele usted, pues. La quita. Vaya, que la cante ella. Para que quiera volver. Si lo nuestro terminó. Tocá, pues. Tocá, pues. Qué bonita, mire. Pero toca, no has tocado. Yo estoy liándome. Ahí voy. Dale, pues, dale. Para que quieres volver. Cantá, pues. Cantá. Ay, la boca, pues. Ay, no. Estoy emocionado. Me va a quedar. Bueno, pues ya cantó en silencio, Tilly. Mándale un saludo. ¿Qué está haciendo? A tus bellos suscriptores. Mándale un saludo, pues. Vaya, la de Italia. Mire, yo le doy la química. Un saludito. A mí. A tu linda suscriptora. Él está emocionado con la música, Tilly. Con la guitarra. Eso, Tilly. Y nos va a dejar el bus. Y sí, ya vamos a ir dándole fin a este video. Porque si no, lo va a dejar el bus a Tilly. Plantita, Plantita. Hola. Se lo digo con buena artista. No, le pido disculpas ante todo en la república. Sí, ya me pidió disculpas a Roxanita. Es que me disculpes y yo lo pedí, pero le doy las cosas que no andaba en mis inconscientes. Disculpe a ella. Y sabe qué? No cualquiera tiene valor. Es mi esposa. ¿Va? Sí o no? Sí. Porque eso es de valor. ¿Va usted? Sí, y es bueno disculparse. Yo aquí soy. Gracias por su disculpa. No hay problema. Seguimos siendo cheras. Es que a mí no me gusta tener de amistades a nadie. Sí, está disculpada. ¿Es que es de valor? Sí o no. Bueno, pues Roxanita se ha disculpado con Blanquita la Coco. La quiero mucho. Gracias, gracias. La quiero mucho. Todos somos iguales, gente. La que quiere volver. Nadie tiene derecho a faltar el respeto a otra persona, pero yo me pido disculpas porque en realidad yo sentí que el día siguiente reaccioné que estaba malo lo que había hecho. Porque uno siempre se acuerda en que sea un poquito. Le falta todo el respeto a ella. ¿Va que sí? Sí. En que sea un poquito, no todo completo, ¿va? Ajá. Porque uno cuando en la tomada... Le falta todo el respeto. No, no. ¿No? Sí. Sí, dice ella. No, le gusta. Pero le estoy pidiendo que me disculpe. Gracias, Roxana. Está disculpada. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Que bonita.